¿Qué ha dicho a la alcaldesa Carmena? ¿Qué ha dicho a la alcaldesa Carmena? ¿Qué ha dicho a la alcaldesa Carmena? Por ejemplo, ¿hay que reducir en la calle Santa Ingratia tres cadenas de circulación? Eso no lo pregunto. Entonces, nosotros lo que decimos es, por todas estas farsas de consultas, sin transparencia, sin garantías, en las cuales, fíjese, la mayoría de los que han votado, como he visto, son mayores de 65. ¿Y eso por qué? Porque cuando se han puesto en las urnas, en los centros de mayores, que se les ha obligado a votar, cuando los de ahora van a ir, dicen que, bueno, nos parece que erosionar la democracia no representaría, como ha dicho muy bien José María Maraval, y como ha dicho muy bien el propietario del país, erosionarla con unas pantomitas de consultas cuyo resultado está ya previamente decidido, nos parece un ataque a la democracia. Gracias.